Verás que no he cambiado, estoy enamorado Tal vez igual que ayer, quizás te comentaron Que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio, a tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene Callar nuestro amor Callar nuestro amor Acariciame en sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvide El día que me quieres La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán Su amor La noche que me quieres Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Para el nido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres Mi consuelo La noche que me quieres Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres Mi consuelo Mi consuelo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Tu nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Lo buscado Amo por mí Para mí Para mí Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas Alegrías Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Contigo aprendí A ver la luz A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Contigo aprendí Las cosas buenas Ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes, paciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amará Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En ese infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Dile que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Echame la culpa De lo que pase Cúbrete Cúbrete tu la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En ese infierno En ese infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Echame a mí Echame a mí La culpa De lo que pase La culpa De lo que pase Te digone De lo que pase De lo que pase Fue g73 En guión Ahora Cuando Él Te 올라j Y Ca Si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir que concentre mi alma en la toalla para evitar Que pueda esperar otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locura me confieses Que cuando me besas eres tan mío como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura me confieses Que cuando me besas eres tan mío como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir 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 Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil Si puedas llorar, mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te dé la mar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil Loco, me dicen loco, porque hablo con las aves Y a los amigos, que me encuentro por la calle, no les platico de otra cosa, que de ti Loco, ¿por qué me hagan la mejor de las estrellas? ¿Por qué se niegan a aceptar que la más bella haya bajado de tan alto para mí? Loco, ¿por qué les digo que me quieres con el alma? Y por las tardes cada vez que canto falta voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman cuando amanecen encima de mi almohada tras esas noches de locura ¿Qué le das cuando te sueño? Loco, ¿por qué les digo que me quieres con el alma? Y por las tardes cada vez que canto falta voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman cuando amanecen encima de mi almohada tras esas noches de locura que me das Cuanto, ¿qué sueño? Cuanto, ¿qué sueño? Solo, sin tu cariño voy caminando Yo voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos Solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro No vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer Mientras Mientras Yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto Mi cielo es rojo Me faltas tú Y aunque yo sea culpable Vuelve de aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Y si te acuerdes de aquel ayer Y si te acuerdes de aquel ayer Eres mi bien Lo que me tiene extasiado Por qué negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que es todo sentimiento De esos ojesos negros De un raro fulgor Que me dominan Que me dominan Que me dominan E incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendigo a Dios Porque al tenerte yo Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Tizú Alma mía La gloria eres tú Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales Que es de los mortales El consuelo al morir Bendigo a Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Tizú Alma mía La gloria eres tú Hablando de mujeres Y traiciones Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hablen Que no hablen mi presencia Que no hablen mi presencia De las damas Sería porque jamás Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más Que más ha soportado Los fracasos Pues siempre me dejaron Las mujeres Llorando y con el alma Y a pedazos Mas nunca le reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas más felices De mi vida No se ha pasado Al lado de una dama Pudiéramos morir En las cantinas Y nunca lograríamos Olvidarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres tan divinas Que adorarlas Mujeres tan divinas Me gustan Me gustan los ojos verdes Y tú los tienes Muy negros Me gustan Los ojos grandes Y tú los tienes Pequeños Me gusta la gente alegre Y tú no sabes reír Diciendo como tú eres Me he enamorado Me he enamorado de ti No me importan No me importan los motivos Yo te quiero Porque si A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré Me gusta la piel Me gusta la piel muy blanca Y tú la tienes Y tú la tienes Morena Me gusta Saber tu vida Y tú jamás Me la cuentas Me gusta soñar Despierto Y tú no sueñas así Y siendo Y siendo Como tú eres Me he enamorado De ti A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importa No me importa lo que digan Cuando vienes junto a mí A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero Porque si A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré